el cerebro humano no piensa de forma lineal sino que lo hace orgánicamente imagina el diseño de una nuez las ramas de un árbol o la forma de las neuronas así es como piensa el cerebro por lo tanto para pensar bien necesita de herramientas que lo ayuden por ejemplo existen nuevas técnicas para tomar notas en clase que se han comprobado que son más efectivas que resumen tradicional una de ellas son los mapas mentales hoy luis nido nos enseña cómo usar cogler una app que hace mapas mentales digitales además contaremos con la presencia del maestro alan pineda que nos hablará de cómo usa los mapas mentales y otras técnicas innovadoras con sus alumnos para mejorar su aprendizaje también contaremos con jazz que nos dará consejos para tomar apuntes en clase que nos ayuden a aprender efectivamente y un estudiante invitado nos platicará sus opiniones y experiencias al respecto comencemos viendo el siguiente tutorial hola tribu espero que se encuentren muy bien y el día de hoy les voy a enseñar una aplicación padrísima que les va a ayudar justamente a hacer sus mapas mentales o mapas conceptuales y vamos allá la aplicación se llama google google es una aplicación muy padre muy fácil de usar y lo único que tienen que hacer es dar clic en el primer enlace de nuestros en google vamos a aplicarle y nos va a mandar directamente a la plataforma lo único que van a tener que hacer ustedes es registrarse ya sea con una cuenta apple con una cuenta google o con una cuenta de hotmail una vez que hayan hecho esto les va a mandar justamente al panel que nosotros estamos viendo si se dan cuenta yo ya tengo un mapa conceptual listo para enseñarles la dinámica cuando ustedes vayan a crear uno lo único que van a tener que hacer es dar clic justamente aquí en el botón que dice crear diagrama y les va a mandar justamente a un lienzo en blanco se dan cuenta aquí yo ya tengo algunas ramas para ponerles el ejemplo más claro pero básicamente ustedes van a empezar a partir de aquí donde dice hola o van a aparecer un cuadrito gris realmente la plataforma tiene funciones muy chiquitas y muy sencillas para hacer ya digamos una rama como las que yo tengo aquí lo único que vamos a hacer es dar clic en este signo de más y nos va justamente a crear esta ramita donde vamos a poder ingresar lo que nosotros queramos por ejemplo yo soy comunicólogo y le vamos a dar clic afuera en cualquier espacio en blanco y listo si nosotros queremos seguir adelante o crear una nubecita alrededor de soy comunicólogo lo único que tenemos que hacer es dar clic aquí en el signo de más y vamos a hacer una ramita nueva y por ejemplo aquí les voy a poner estudié en la ciudad de méxico en dado caso que yo le quiera agregar justamente una imagen a lo mejor un enlace a esta nubecita lo único que tengo que hacer es seleccionar más texto o el enlace que es esta cadenita o justamente la imagen o si no le podemos crear ahí algunos iconos a lo mejor algunos emojis justamente para hacer nuestros mapas conceptuales más rápidos y a lo mejor más interactivo y así ustedes se van a poder justamente expandir cuantas veces quieran si se dan cuenta realmente es una herramienta muy padre para crear los mapas conceptuales o mentales tan grande como nosotros queramos y a lo mejor si nosotros queremos justamente modificar estas nubecitas para que vayan más hacia arriba más de este lado más para abajo nosotros le damos clic sostenido y sin ningún problema se van a ir acomodando de acuerdo a lo que nosotros vayamos proyectando en nuestra mente saben que es lo mejor ustedes también pueden trabajar con sus alumnos y como lo hacen bueno aquí arriba del lado derecho yo tengo mi avatar y a un lado tengo mi signo de más y lo único que tienen que hacer es dar clic en el signo de más y ustedes van a poder ingresar la dirección de sus o de un solo alumno y a lo mejor los pueden poner a trabajar en equipo a lo mejor los pueden poner a hacer como alguna actividad para que para que les entreguen o para que incluso hagan una exposición si ustedes a lo mejor me dicen oye luis es que yo lo quiero descargar bueno pues no hay problema aquí ustedes lo pueden descargar sin ningún problema al lado de nuestro avatar y si yo le doy clic no tenemos varias opciones que es pdf imagen visor etcétera etcétera y aquí tenemos todos los formatos que nosotros queramos la verdad yo les recomiendo para sus clases que lo descarguen directamente ya sea o en imagen que es la segunda opción o directamente en pdf y a lo mejor si nosotros tenemos alguna necesidad no sé de compartirlo en algún lugar bueno pues también al lado justamente de nuestro botoncito de descargar aquí nosotros pues tenemos el botoncito como de compartir vamos a llamarlo así y sin ningún problema lo pueden hacer y si ustedes lo quieren ver en formato ya de presentación cuando ustedes vayan a trabajar directamente en sus clases también se puede hacer como lo hacemos pues justamente al lado del botón de subir aquí tengo el presentar en este cubo no le doy clic y justamente se va a poner en formato de presentación y así podemos ir navegando yo les puse por ejemplo aquí un mapa conceptual muy sencillo de mí que dice hola soy luis nido tengo 30 años me gustan los perros tengo dos perros les gusta dormir mucho que eso es verdad y ella es lua mi primer perrita y la segunda es mía y son dos cachorras muy bellas y que amo y adoro con todo mi ser y bueno hasta aquí el día de hoy esta herramienta que es muy sencilla ya se dan cuenta y se van a poder expandir yo les recomiendo muchísimo que lo utilicen en sus clases para que para que sus alumnos tengan una idea más clara justamente de los temas y ustedes puedan estar interactuando con ellos de una manera divertida y no tan plana o tan aburrida que son a veces las clases en línea les mando buena vibra y nos vemos la próxima semana mi nombre es luis nido nos vemos bye soy el profesor alandidier pineda lópez laboro en la telesecundaria gran emiliano zapata en santo tomás axingo municipio de talmanalco estamos aquí para comentarles sobre los los mapas mentales como como utilizamos los mapas mentales en en el nivel telesecundaria nuestra principal herramienta ha sido camba es el es la herramienta tecnológica que más se ha explotado que mejor han dominado los los estudiantes sabemos que los mapas mentales son diagramas utilizados para para visualizar es una forma más dinámica de de aprender por parte de los alumnos la información que tenemos ahí se se puede implementar para cualquier disciplina puede ser matemáticas español historia etcétera sabemos que los mapas mentales nos ayudan a desarrollar la memoria también no nos ayudan a sintetizar información entonces los mapas mentales en este trabajo a distancia ha sido una base para para poder avanzar en con los con los temas de los chicos también hemos desarrollado algunas otras estrategias las cuales nos han nos han implementado nos han ayudado a mejorar no en nuestra forma de estudio una de ellas es caju caju de es una herramienta útil tanto para profesores como para estudiantes nos ayuda a aprender y a repasar los conceptos de una forma entretenida como si fuera un concurso entonces se también es una herramienta muy útil para nosotros de igual forma también pisto es una herramienta que nos ha ayudado a a mejorar con historietas con cómics entonces tratamos de que de que esa herramienta pues ayuden a que los temas sean más entretenidos de de igual forma así tanto como con caju como con camba con la llegada de del kobe 19 a nuestro país los docentes tuvimos que recurrir a estas estrategias que nos que nos permiten continuar brindando ese servicio educativo para para los estudiantes entonces no ha sido nada fácil ni para nosotros ni para ellos creo que estos distintos recursos tecnológicos nos han dado la oportunidad de que se les siga brindando el derecho a la educación de los estudiantes y pues son son algunas de las herramientas que estamos ocupando de manera continuo desde prácticamente las las primeras semanas de trabajo en lo que no también nosotros nos empapamos del conocimiento de estas herramientas como lo mencionaba camba ha sido la que más se ha explotado en tanto tanto para los los estudiantes los mapas mentales han sido como que no es nuestro bastón para para seguir adelante entonces el hecho de poder analizar ciertos ciertos temas con los mapas mentales los alumnos se sienten más entretenidos más comprometidos con con su estudio entonces ha sido una herramienta vital para para salir adelante sería importante regresar obviamente con las medidas sabemos que esto va a ser complicado no no podemos decir ya pasó y vamos hacia adelante sino que tenemos tenemos que afrontar la situación tenemos que que poner en que seguir poniendo en práctica estas nuevas formas de trabajo no lo platicamos hace unos unos días solo meditamos unos días que esto no puede quedar así nada más de que justo vamos a regresar nuevamente al cuaderno al resumen a los funcionarios sino que vimos vimos que esta esta forma de trabajo nos nos brindó resultados y fue complicado si nos brindó resultados positivos también entonces que que mejor sería no con conviene combinar ese esa forma de trabajo tradicional con la innovación llevarlo de la mano los dos pueden pueden hacer una gran química para para explotar el conocimiento del de los alumnos entonces si si nos brindó buenos resultados a distancia los imagínate llevarlo ahí de la mano con los alumnos sería todavía mucho que mejor entonces haga aquí es cuestión también del de nosotros los profesores al igual también que del de los alumnos pero principalmente los profesores porque muchas veces nos da miedo no le de entrar a la nueva tecnología de híjole es que yo no manejo el celular bien yo no manejo la computadora esas herramientas son nuevas pero pues si nos ponemos a pensar muchas de muchas de las cosas que hemos que hemos hecho a lo largo de nuestra vida pues tenemos que empezar por algo no y las nuevas tecnologías es es muy similar tenemos que que practicar las tenemos que conocerlas y no decir que nos dan miedo sino que salir y afrontarla y llevarlo a la educación a nuestras aulas pues no nos brindará mucho mucho mejores resultados que los que nos han vendido venido brindando con con tiempo atrás tomar apuntes en clase es una herramienta indispensable para todos los estudiantes porque nos permite tener claridad en la explicación que dan los profesores y nos facilita aprender y estudiar también para los exámenes pero cómo lograr sacar el máximo provecho a estas notas pues lo principal es la escucha activa si tú como estudiante escuchas atentamente lo que dice tu profesor vas a poder captar las ideas principales que te está explicando del tema es preferible anotar solamente estas ideas principales y también algunos ejemplos y sobre todo personalizar tus apuntes es decir podemos usar nuestras propias palabras para anotar un concepto o usar colores por ejemplo crear nuestro propio propio código de color y las ideas principales ponerlas de un color los ejemplos en otro color y así sucesivamente para tener mayor orden en tus apuntes lo recomendable es dividir la hoja en dos columnas o tal vez en tres en la primera columna vas a anotar las ideas principales del tema todo lo que sea importante y que de alguna manera resuma lo que el profesor te está explicando en la segunda columna vas a anotar las ideas secundarias o los ejemplos datos como fechas o alguna otra idea secundaria que te pueda ayudar a reforzar la idea principal y en la tercera columna si es que decides poner una tercera columna en tu cuaderno puedes anotar algún dato extra que te dé tu profesor como por ejemplo una recomendación de un libro o una película y sin lugar a dudas los esquemas o mapas mentales nos van a ayudar mucho para visualizar el tema principal y los subtemas que lo componen como sólo usamos palabras clave o dibujos es mucho más sencillo poder realizarlos mientras el profesor te explica el tema y de esta manera puedes recordar la información que escuchaste hoy nos acompaña Santi él es un estudiante de secundaria que nos va a platicar un poco qué es lo que opina del tema y también las experiencias al tomar apuntes hola me presento soy el estudiante del primer grado en grupo de secundaria hoy vine a hablar de uno de mis temas favoritos mapas conceptuales mapas mentales resúmenes y monografías a mí me gusta mucho utilizar los grupos mentales ya que pienso que es una herramienta muy importante para recubrir la información de diferentes tipos de maneras puede ser por medio de ilustraciones por medio de información y por medio de varias situaciones por ejemplo te ha muy conocido como la migración o el cds a mí me gusta mucho actuar los mapas mentales como si fuera una semilla como una semilla se podría decir esta cuenta que plantamos un tema de migración aquí tenemos la semilla de migración la plantamos y cogemos los últimos que se van a hacer el tema de las raíces por ejemplo varias raíces formen el tronco el tronco de información va a ser con el que van a ser nuestras ramas de frutos van a ser nuestras ramas hasta que tengamos fotos de investigación que se basa en nuestro mapa mental por eso que a mí me gusta mucho utilizar este mapa mental les haría un tip que cuando hagan este mapa mental utilicen mucho las impresiones para que quede mucho más completo su mapa mental sus resúmenes sus monografías y todo lo que vayan haciendo según su estado de materia por ejemplo en la migración pueden hacer un mapa mental como yo les dije un árbol tanto la semilla varios temas que son las raíces los datos de información las ramas de información hasta ver los frutos de la investigación que esos son la información que vas a hacer de su vida ok bueno muchas gracias por verme este fue santiago de la voz de la voz de la voz que tengan un excelente día adiós pues gracias tribu por acompañarnos en este capítulo en donde conocimos al maestro alan pineda y también a santi y descubrimos cómo tomar apuntes que nos ayuden a aprender en especial usando los mapas mentales que no es una herramienta nueva sino es una herramienta que se ha usado a través de la historia y tiene muchos muchos beneficios porque no solamente memoriza las cosas sino de una manera visual nos permite aprender y recordar los invito a utilizar cocle que les va a servir mucho para reforzar sus conocimientos y verán que es muy fácil de crear los mapas mentales en esta plataforma digital además es gratuita yo soy el teacher y soy parte de la tribu unido recuerden aprender es increíble hasta la próxima